que tal amigos pues bueno en esta ocasión les traemos el primer video de la temporada que acaba de pasar del steelhead tengo mucho material ahí para poner pero no he tenido tiempo hasta ahora he ido poco a poco he ido trabajando en este video y pues lo voy a poner espero les guste hay buenas capturas amigos buenas buenas capturas de buen tamaño pero les guste el vídeo y no olviden suscribirse y estamos ya no estamos preparando para los salmones también con todo amigos vámonos y ahora a la serie en la carpeta es una brown trout es un steelhead mira tenemos uno hasta allá está mira Tenemos el primero amigos Mi amigo Charlie Ya se le fue uno Y yo aquí tengo El primero a ver si lo podemos Arrimar más para acá Ayer vine Se me fue un grandote aquí en la orilla Vamos a ver si Tenemos que orillarlo un poquito más Para los pescaditos Estos pescaditos se meten en la corriente Son bien listos Es de aquel Que te dijo Es main dijo Ahí viene ya lo viste Aguas porque Está grandísimo Mira Grandísimo Ya no está el palo ahí Ahí está atrás Mira Oh este no es Mira viste como son Se meten en la corriente Listo Ya hubiera llegado Hasta allá va Si güey Aguas con el plomo Está bien pesado Está bien pesado Está bien pesado Listo ahí Ahora sí No ¿Tú crees? Ahora sí Ahí está Mira Ahí está Ahí está Ahí está Chulada Bato Buen trabajo Charly Está perro Ahorita una foto A ver Muestra el producto Que estamos usando Está fresco Chulada Bato Vámonos Vámonos a hacer Sácalo aquí Se fue Ahí está ¿Vámonos? Está loco ¿Eh? Está jalando mi línea Ahí voy 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 A ver Mira Mira Grandísima 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 Serán buenas Pega nuestra Amorita No sale No sale No sale Está chiquitita Es que no te gusta Tenemos el segundo Amigos Vámonos Ángel Amigos Amigos Adiós Agüent Ante Anun Ante Vámonos T 일반 Sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí te lo he hecho! ¡Ahí va, mira! ¡Vámonos al morral, bato! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Got it! ¡Ah! Estamos saliendo del río, Charlie! ¡Puro! ¡De alto calibre, papá! ¡Aguas! ¡Mira, Cere! ¡Mira, Cere! ¡Está perro, bato! ¡Otra foto, chingón! ¡No! ¡Ese no lo suelte! ¡Ah! ¡Ese no lo suelte! ¡No! ¡Ese no se va! ¡No! 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 ¡Ese no lo suelte! ¡No! ¡Ese no lo suelte! ¡Ese sí tuya en el campo! ¡Ah! ¡Mira! ¡A la mueve! ¡Ese no lo suelte! ¡Un trojéans! ¡Mira, Cereco! ¡A la mueve! ¡A lo que están saliendo sonreada, bato! ¡Esa muesca, esa muesca ya vas llevado! ¡Ese es Kim Salmos! ¡Me llevo todo! ¡Me llevo todo! Ya viste donde brincó Mira, mira, mira Se llamaba Papucho Número 3 Animalero Animalero Otro palazador Otro palazador Otro palazador Otro palazador Otro palazador Otro palazador Ah, ya Cere, regalamos un plomo de onza De onza Ahí hay, mira Aquí en la Ahí, ahí mete la mano Sí Ahí agarra Agarramos más Profesor Ahí hay, lo que quieras Ahí hay Hay más ahí, Cere Tengo mucho a la caja pero no traje Tengo mucho a la caja pero no traje Tengo mucho a la madre ¿Dónde fue hasta allá? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ah, la madre, ya lo vi hasta allá Mira Tiene que subir el balcón Ahora ahí tenlo, el pescado tiene que orillar Llegar Dímelo a Cere ven a la sala chabón soy muchachos con todo hacer que sacudos muchachones mi amigo charlie con su tactura agua we vaya para acá su tactura agua despacio para acá para acá agua 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 ahhh su puta madre esta grande este esta grande mato 12 esta grande esta grande sii esta grande 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 i can i can help you out buddy oh you know we'll get him out we'll take a picture and then you can keep him back for his fish all right it's okay ah sideways sideways yes all right thank you you're welcome a good few days man yeah he got so many fish he can land any one oh he quedo salio no lo traes oh you okay bro oh you right no well this is going to go out but he was going back yeah he is going back oh this is going to take a leg oh no you 13 Trece Trece ya Trece ¿Dónde está? Ahora sí salió A los trece salió A los trece salió ¿Cuándo se venció? No está loco Hoy se vence Si es hasta el 31 de Marzo todas